¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrá imaginado? ¿Qué si hay un capricho que no has realizado? Dice un espacio prendido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta y la quiero pronto Dime si en tu vida es amado otro tonto Di que no mi amor, di que no por favor Di que al menos en eso el primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto que te amo a ti mujer El primer tonto ya será satisfacción De cualquier modo ya te di mi corazón ¿Qué no te habrá imaginado? ¿Qué no te habrán dicho? ¿Qué no te habrán dado? ¿Qué no te habrán dado? ¿Qué si hay un capricho que no has realizado? ¿Qué no te habrán dado? 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 ¿Qué no te habrán dado?